hola vamos a seguir el el pokemon vale voy a poner por aquí la escena vale vamos a seguir adelante he puesto ahí abajo los pokemon que me voy a quedar le he puesto el nombre y todo vale pero es que justo he pensado y creo que vamos a creo que de los que hay debajo solo voy a mantener a dos ya ver porque a ver he estado mirando vale he estado mirando y capturé a este pavo vale que puso gazonla por eso que duerme y tal voy a haber puesto en yo juan es verdad ahora esto es gracioso pero da igual no me lo voy a quedar vale este tampoco y este tampoco vale vamos a capturar vamos a capturar cuando podamos bueno en un sitio nos van a dar un pikachu ahí tenemos al de tipo eléctrico vale tendremos de tipo eléctrico vale quien más un momento que tengo que tenerlo por aquí vale nos van a dar un pikachu en un sitio concreto que ya veremos dónde es eso es una ciudad vale luego vamos a capturar vamos a capturar un numel que va a evolucionar que va a evolucionar en un camero vale que se va a ser nuestro tipo fuego fuego tierra pero bueno y tiene mega evolución eso está de puta madre luego un tropius que es tipo planta volador vale entonces ya tendremos pues al tipo volador y al tipo planta si este puede aprender vuelo claro que no lo mira si esto puede aprender puede aprender vuelo vale pues de puta madre ya tendríamos al tipo planta por si tenemos uno de tipo agua tierra y no podemos hacerle nada con el tipo eléctrico pues tenemos a ese vale y luego vale este de aquí y este de aquí vale estos dos y luego un pokemon un poco raro el que yo dije que yo quería mira está nincada que es el que vamos a pillar vale que tipo bicho tierra y va a evolucionar en ninjax que es tipo bicho volador pero ese no es el que queremos vale si al evolucionar que evoluciona nivel 20 tienes un hueco en el equipo pokemon como por ejemplo que tengo ahora y una pokemon en el inventario se te aparece un pokemon que es en ninja vale que es tipo bicho fantasma que es el que yo quiero porque su habilidad que es la única que puede tener solo le hacen daño a los movimientos los movimientos super eficaces vale este tío se supone según estoy leyendo bien que si el movimiento no es super eficaz es decir no es de tipo volador roca fantasma fuego siniestro no le hace nada se le hace cero este tío revienta al tipo al tipo psíquico vale si claro pero entonces todos los demás movimientos no le hacen nada creo que esa es su habilidad o sea que eso está bastante roto entonces va a ser eso vale va a ser tropius raichu kameru con mega evolución se en ninja guard de war con mega evolución y su enprez con mega evolución vale entonces nada más que vamos a quedarnos a estos dos obviamente voy a ir pegando con esto porque además te tiene postezo me viene bien para a capturar y tal pero pues perdí un poco de ponerse y tuve que repetirlo porque se me repetó todo vale pero bueno dios si que ha hablado chaval vale entonces aquí mira yo me hice y creo que aquí no me acuerdo de quien capturamos aquí la verdad aquí capturamos a alguien aquí también a alguien aquí a alguien y aquí nos dan el pikachu vale ok entonces pues eso ahora un momentito que voy a poner esta pantalla un poquito más así porque estaba mal puesta vale pues vamos a a seguir viendo que hacemos vale lo tengo puesto a 30 si lo tengo puesto a 30 fps ok el gimnasio primero es de tipo roca así que nos lo podemos reventar bastante fácil nos lo podemos reventar bastante fácil vale se van a la polla mira este no te había visto nunca acaba pero tú no eres ah no vale eres simplemente un spray repetido bien hecho a ti también te he visto por cierto que pasa ha aceptado el reto del gimnasio pokémon no está tal no sé qué puedo entrar directamente porque me lo hago en una y menos me lo hago en una y menos y me dan tumba roca por cierto me dan tumba roca que está de puta madre vamos a hacernos entero con pipo no que se ha unido que quiero subir de nivel tengo apagado el repartir experiencia creo si no me equivoco si lo tengo activo pues ahí está pero en principio lo tengo apagado porque pague lo que yo tontería tuve ser nuevo aspirante verdad si quiero enfrentarme contra la contra ti de hecho es un buen viaje ok tú me das un agua fresca verdad o qué tú no me dabas algo bueno o qué puta madre vale este lo puedo evitar pero bueno vamos a reventar la boca ya está así subo de nivel en principio con el tipo agua debería ir bien si no pues con el tipo planta pero vaya he tenido problemas eligiendo eligiendo el equipo vale porque porque ha sido complicado la verdad a ti es robustel hijo puta tío ha sido complicado porque no tenía suficiente espacio tío para los tipos y tal pero ya más o menos lo he pillado un roto me habría venido bien para tenerlo de tipo fuego eléctrico pero voy a seguir luchando pero pero no hay roto en esta generación o sea lo puedes conseguir si te lo pasas de otro o si modifico el juego y tal si te lo pasas de otro juego o si modifico el juego para que me salga un roto pero bueno da igual no pasa nada con lo que hay en este juego y ya está con lo que hay en este tirando sin problema aunque también hay una opción es que no sé hay una opción hay un bicho que es tipo planta roca pero 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 voy a ir mirando porque es el tipo planta roca este de aquí eh placaje vale bueno nivel 14 evoluciona o es el nivel 16 no es el nivel 16 supongo o 15 o algo así vale también puedo evitar a esta pero paso mejor que yo subo de nivel y ya está pues aquí a la derecha de esta ciudad en principio podemos capturar creo que es alninkada no lo sé no me acuerdo ahora mismo vale lo de siempre pistola agua no me hace falta yo creo que ni ir a curar para curar pepes pero vaya es un poco tontería da igual vamos bien creo que tiene dos pokemon no lo sé no sé cuántos pokemon tiene este no tengo idea pero vamos rapidito porque esto va a ser fácil vale tengo que guardar más veces por cierto tengo que guardar más veces Petra porque ya tuve que repetir allá bastante pero bueno no explotes por ejemplo aquí guardar vale lo que pasa es que para tener robuste es segurísimo ahí lo tienes tumbas rocas joder me ha hecho un crítico el cabrón es que te vas a curar eso lo sé yo ya entonces me voy a curar yo vale una super que te vas a curar todos lo sabemos lo sabía y no te quedas a te quedas a un toque así que de puta madre o sea te quedas a un porque si le vuelve a si le vuelve a curar la vida al tope otra vez pasa la robustez pero no ha ocurrido seguir luchando nivel 14 el cabrón la caja todo el agua vale se va a curar eso está claro se va a curar todo yo clarísimo pues no pues no se cura ahora pues ya está hecho primer gimnasio voy a tomar por culo facilito pillando a este puede pasarte fácil si no pues te pillas al de al a una tipo planta y ya está en mi caso el mío en el de zazilos alfa tipo planta agua así que uy que susto cuando pasan estas cosas la madre que me parió vale puedo aprender el mío corte y me ha dado tumbar rocas puta madre tumbar rocas supongo que será para el kamerup o algo así o puede ser para lo puedo usar más de una vez porque puede ser también para este tío vale he guardado puta madre tumbar rocas es que lo que pasa se puede usar más de una vez o solo tiene un uso te lo voy a enseñar a ver si solo tiene un uso vamos a guardar aquí sí quiero que olvide pues cualquiera me va a dar la verdad para bajar la precisión a tomar por culo tumbar rocas y lo pierdo no lo sigo teniendo ok vale puta madre vale vale guay bofeto no vale de nada tontería fuera apartado de mi camino como anda como corre ha robado un pokemon no me digan más no te lleven mis piezas joder así lo va así lo va a alcanzar vale voy momento que cure crack momento que cure puta genio y voy a mirar voy a mirar porque escritorio 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 tengo yo la imagen digo yo hasta capturas aquí se llama vale vale aquí a la derecha vamos a capturar a nincada sí que es el que va a evolucionar en el bicho este que tiene la habilidad tan rara es el tipo bicho fantasma pues ese vale ya me ha curado ahora lo que vamos a hacer es moverlo por este vale tiene teletransporte por cierto el otro se que puedo volver a bueno eso ya lo vi en directo es verdad vale se ha nido con algo pues vamos para allá aquí vale aquí es donde me puede salir el nincada no a ver que es esto ruta 116 efectivamente vamos a mirar vamos a mirar porque ser ninja nincada vale cuánta por la vida haya que me salga 20% bueno los otros son 30 así que no es tan complicado que me salga la verdad no es tan complicado vale 20% que me salga vamos a vamos a ir con este vamos a ir con este a ver cuando me sale y cuando me salga cambiamos al otro este es tipo este quien es tipo normal a nivel 5 tú insonorizar ok confusión joder chaval es un crítico coño y hacia ello como quita tanto tío vale repelente creo joder quería pillar ahí uno tío pero no hay distintas zonas aquí no no hay distintas zonas ok a ti ya te tengo pero ahora sí te voy a matar a subir de nivel cuando evolucionaba el aparece a nivel 6 por cierto cuando evolucionaba este ralx a nivel 20 y luego a nivel 20 vale puta madre vale si aparece ahí arriba pero me da igual bueno vamos a ir para adelante simplemente vale ninkada aquí está puta madre vale vamos a cambiar al otro vamos a cambiar al otro vale pokemon a este de aquí a cazorla porque tiene tiene lo diré tiene bostezo vale entonces lo vamos a dormir un bostezo durmiéndolo ya va de sobra vamos a hacerle un arañazo vale bueno no va a pasar nada verdad porque este claro el problema también de este pavo que tiene la habilidad esta que un turno ataca y el otro no el otro no hace nada vale lo cual es un poco coñazo vale pero bueno por eso tampoco lo no tengo hueco para poner uno de tipo normal y que encima haga eso vale en cada caturado si sube de nivel pero me da igual no me importa vale ángel a nivel 11 voz cautivadora olvidar algo si voz cautivadora que hace siempre acierto el objetivo bueno vamos a quitarle gruñido pero vaya que el transporte se lo dejo porque por ahora para volver a eso está bastante bien bueno no pensaba que nombre ponerle hombre como es tipo bicho que es que no ya estaría a ver quiero volver para curar vale porque además está dormido quiero usar un movimiento teletransporte vale así vuelve al último centro pokemon en el que he estado bueno en el que he curado y debería de dejar un pokemon tío porque tengo ahí hueco dejar también capture al bicho de fondo por cierto que es el que se transforma en tipo o sea que es tipo planta y se transforma en tipo planta lucha pero no lo quiero para nada así que vamos a dejar es que este mete bostezo tío y este es tipo volador vamos a no dejar ninguno por ahora tío vamos a no dejar ninguno mejor mejor ya dejaré cuando tal cuando tenga que subir de nivel al otro y cuando tal vale vale puta madre ahora si lo que es que no se voy a hacer si no voy a activar eso no tío pero a ver espérate este coño quiero moverlo tío vale gracias por favor que no lo puedo mover tío vale ya está cojones quería ponerlo en esa orden tío vale pues ya hemos pillado un linkada así que de puta los he curado vale vamos a pelear vale y ya se que vamos a ir para la del salto vale mientras oímos de nivel a este soy para vida el problema es que no hace un carajo no ahí me he equivocado no da igual puta arañazo tío yo que sé tengo fortaleza también y no había fijado también es que este no lo voy a usar como tal voy a usar otro pokémon que va a salir por la cara es que es súper rara la evolución tío así mientras evoluciona tienes un hueco y una pokémon en el inventario aparece un pokémon en esa pokémon sabes y ya está what justo cuando mira para abajo es súper rara tío la mierda esta vale si me harto de ponerme fortaleza no me hacen nada ¿no? bueno arañazo ya vale una cosa guardar arañazo ahora arañazo limpio no me quitan nada tío tío sí que me hacen sí su puta madre le monta caballo envenenamiento vale otro picotazo veneno arañazo ¿por qué no lo quito un carajo tío? o sea nivel 8 y 7 tampoco es que sea tan yo sé ando linkada vamos a cambiar aquí vamos a cambiar porque va a pasar lo que va a pasar vamos a cambiar a este ¿vale? ¿qué tipo tierra también? podría haber sacado al otro él podía haber sacado people la verdad pero bueno super eficaz y otro pivotazo vale a la verga sí cambiar vamos a cambiar a este que quiero que suba de nivel qué feo es la madre que me parió tío voy a curarlo vale se pone fortaleza bueno vale hay que cambiar hay que cambiar porque voy a estar aquí hasta pasamañana si no o sea que voy a estar aquí hasta pasamañana si no le hago algo que tenga mucho efecto ves si no pues aquí rato largo tío no activo rebatí experiencia porque no quiero que todos suban de nivel tío por igual bueno sí realmente sí quiero que me hacen falta por ahora entonces claro pero lo mismo lo activo sí porque si no si no va a estar regular pero bueno por ahora quiero que suba este hola me pego con todo el que pueda la verdad va a subir de nivel venga CR7 arañazo que tampoco tiene mucha no tiene nada ahora la verdad tampoco sé porque va a aparecer con lo o sea claro a ver va a aparecer el ninja este tío es todo raro hermano que aparece por la cara y yo no sé qué movimientos tú tienes compañero rañazo y fortaleza no creo que tenga no eso para aprender sombra vil al 21 eso está guapo es que esto es raro porque además en la descripción ¿qué pasa? me habito al ataque pero tu puta madre vale pero no lo quito una mierda toma vamos por en la descripción pone ese niño es un pokémon peculiar según parece sube por la buena de un pokémon cuando rincada evoluciona este raro pokémon no se mueve nada ni siquiera respira no sé y tiene la habilidad esa tío machop nos vamos a cambiar porque no tengo una mierda de ataque y machop pues bueno no con esto mejor tipo lucha así que agallas que pillo la habilidad del del bicho con el que está peleando pero eficaz profecía y vas a morir hasta luego esto es raro el pokémon este yo lo quiero la verdad vale puta madre puta madre 12 horas y arriba y vayas vale eh peleo con esta ay maril este era tipo normal es que este de que tipo era que tengo eléctrico por ahora así que me hace falta este bicho papel me hace falta todavía que tengo absorber ya ves tú pero bueno wow vaya mierda desenrollar wow desenrollar además me pilla me curo me curo una mierda pero bueno hijo puta me ha hecho un crítico no me ha hecho un crítico me ha matado pero loco porque no iba yo antes como estamos pana que pasa me canso puta madre bueno a ver que lo voy a matar ahora con lo que sea pero con este mismo que tal estoy jugando el pokémon joven me lo ha matado tío pero me cago con tus putos muertos loco cuánta velocidad tienes desde cuándo ah tío o sea con un pokémon más hasta 8 la caja y ya está tío ahora todo por culo como que 07 ha pillado un golpe es que tipo bicho por eso le he puesto 07 porque eso iba bastante original la verdad me acaba de reventar a todo me hacía puta gracia es que quiero un pokémon o sea este tío evoluciona un pokémon al nivel 20 vale o sea evoluciona pero no es ese pokémon que quiero si cuando este evoluciona tengo un hueco en el equipo es que esto es raro tengo un hueco en el equipo y tengo una pokémon me aparece otro pokémon al parte aparte del que evoluciona este una paranoia no sé por qué lo han hecho así la verdad pero es un pokémon que está todo guapo o sea aparece otro pokémon de la nada mientras evoluciona si tiene hueco y esa es la polla porque tiene una habilidad que no le hacen efecto los movimientos que no sean súper eficaces ¿sabes? o sea rollo ponte que yo que sé que el psico le hace mucho efecto pues solo pues solo sería ese ¿sabes? los demás no le hacen nada rollo cero súper raro tío no sabe a ellos ese pokémon la verdad y eso que yo soy friki de los pokémon pero no había visto a ese pokémon en la vida dejarme que no quiero aquí por eso quiero subir el nivel que es este por cierto R7 vamos lo que no sé le puedo poner el mote al pokémon ese que salga que le quiero poner el mote tío bueno como tira aquí estamos a mañana chaval es que me hace falta el bicho este tío supongo que se podrá pepelu hembra sí no pasa nada tío pepelu es que lo puso por cachondeo la verdad es que no voy a quedar con ese pokémon la verdad no voy a quedar con ese tengo ya el equipo de los que tengo ahora mismo voy a quedar con dos bueno y el pokémon este que evoluciona raro tres pongamos que tres pero claro es que no voy a quedar con ese pokémon porque va a aparecer un pokémon de la nada cuando se evolucione que no sé muy raro tío una puta paranoia vale bueno que de hueco hay aquí tío vale tipo roca me puede reventar voy a cambiar al voy a cambiar al pipo voy a cambiar al pipo ángel también es hembra ángel también es hembra y yo también pues bueno mira justo los tres chaval este tampoco me lo voy a quedar lo pasa que este duerme a la gente entonces me viene bien para capturarlos este o que da igual que sea en broma en este juego también en la otra tumba roca también lo reviento verdad claro pero este tiene la ventaja de que soy del mismo tipo y de que es ataque especial o sea está muerto chaval tío a veces buguea tío a veces laguea que diga pero si te soy nivel 9 ataque arena estupendo puta mierda ataque geodude quiero cambiar bueno zaqué da igual vale pistola agua y te reviento si no tienes robustez lo tienes fuck desenrollar cuidadito con lo que hace monstruo en la caja ceparla este juego de switch que va todo 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 3DS esto lo hace pechar todo el zafiro alfa el último el diamante perla si que es diamante brillante y perla revolucionante o algo así es que esto lo llevo queriendo yo jugar bastante tiempo la verdad coño que está evolucionando ay dios que no me doy ni cuenta ojo pipo evoluciona cuidado tengo que cambiar el sprite toma marstomp que se sigue llamando pipo pero bueno debe de haber puesto pipo clown tío pero bueno quiero aprender disparo lodo olvidar profecía me lo muere pa' un carajo disparo lodo vale ya estaría vale pero una cosa vamos a cambiarlo vale vamos a cambiarlo porque me lo si yo le di a propiedades examinar abrir aceptar toma ahí lo llevas lo que pasa que está como que muy mal puesto vale y voy a tener que ponerlo un poquito más pequeño vale algo así y también es tipo tierra ahora pero bueno le tengo que cambiar el fondo de la pokeball vale porque también es tipo tierra ya no pasa nada vale por aquí no puedo ir porque no tengo corte no tengo corte ¿verdad? ¿me han dado corte? no vale solo tengo esto aquí ¿y tú qué? ¿y ahora qué hago? está pasando está pasando mi pico cuando un ambergo con muy mala pinta se abalanzó sobre nosotros vale tan tan pillado al pokemon ¿no? putadón ¿qué coño es esto? o sea o hubiera algo si un pokemon usar un movimiento yo que sé tío que raro va esto me quedo trancado en muchos sitios tío que bueno que me da claro dónde está el límite tío otro agujero no sé la verdad que puede ser eso meter el pito porque otra cosa no vale un zuban no me digan abro por no mira un bicho de estos es que si no meter el pito ¿qué es? tío se me ocurre otra cosa es que es que eres un hijo de puta ¿tú de qué tipo eras? tío wishmur normal vale si eres tipo normal si eres tipo normal puedo ir con lo que sea la verdad vamos a ir con ángel venga le puse ángel porque es pequeñico pero luego será más grande pero vaya insonorizar ok confusión vale ah no me afecta ah eres tonto no sé qué ha pasado pero no me afecta ¿qué pasa? joder chaval me cago en Dios vale fuera me revientan tío y lo voy a curar tío por favor curar poción debería haber comprado la verdad potis y cosas pero bueno golpe roca ahí también no sé a quién le voy a enseñar golpe roca la verdad a alguien se lo tendría que enseñar ¿qué pasa? broski que sí que te reviento venga el lío contra el tipo volador no tengo nada creo contra el tipo volador no roca sí tengo sí tengo es verdad ah bueno pero me saca este coño nivel 13 su puta madre voy a sacar a pipo tío el tipo roca era súper eficaz contra el tipo siniestro ¿verdad? si no coño qué bicharraco tumba rocas sí ah pues no simplemente le quito un huevo ¿sabes? ha visto el ataque hijo puta vale fuera pues tío pero que no cabe echa la cámara un poquito más no sé tío siempre lo hace o sea echa la cámara más para arriba cuando cuando un pokémon es grande pero por algún motivo ahora no no lo entiendo pues que eres un mierda Big Pip ahora es grande ¿qué me ha dado? no sé pero me ha dado algo bien tú eres del viejo de fuera ¿no? ah sí mira los viejos compañero que te va a venir un Zubat a ti te va a reventar bueno me ha salido un Zubat por ahora o sea que fuck vale pues puedo usar para no tener que hacer nada el transporte ah no puedo usar esto ah porque tengo que salir por ahí ajá no saben nada como tengo que salir por ahí para que haya una animación ¿no? ¿verdad? una cinemática mejor dicho le tengo que poner Pipo algo más le quería poner Pipo Clown pero lo hice tarde eh saca a Ángel otra vez tío es que no quiero sacar a Pipo tío no quiero subirlo más de nivel aparte solo me hacen caso los pokémon hasta el tipo 20 o sea hasta el nivel 20 o sea que ja me da combinación de hecho de monstruo de nuevo no lo he hecho aposta pero bueno super eficaz hijo puta da igual te reviento antes te reviento antes te reviento antes por aquí ese pokémon tiene ese nombre porque es muy bajito lo he hecho antes te lo he hecho hace nada ¿o no? efectivamente es por eso que luego se que luego esto es alto y tal pero bueno acabando me paso el día acabando increíble eh pero puedo volver ah mira ahora puedo entrar aquí a Ángel a Ángel ni se ha enterado de Ángel coño que me sento ahí tú para hablar con él vale ¿y tú qué? ¿y tú qué? a ver yo qué sé me han dejado ahora entrar aquí y digo pues era algo importante pero vale por un carajo o sea que ok sí que sale en pokémon tío para esto lo que pasa que va a usar fortaleza se va a tirar aquí este paso a mañana así que vamos a ir cambiando ya porque me lo debo unir que quiero subirlo de nivel pero no hay ningún no hay bicho contra los que ha cagado mucho este por ahora entonces putadón ¿a qué nivel evoluciona este? por cierto por saberlo porque tampoco es que quiera yo evolucionarlo pero bueno tampoco es que quiera yo evolucionarlo vale además solo tiene una evolucion este tío el pájaro este que yo tengo eh mierda nivel 22 de porquería au vale arañazos ya está me bajas el ataque cabrón tampoco te quito tío bueno no está mal venga me va a reventar ¿verdad? no tanto vale fuera tú solito crack como ya la gracia es de nivel 10 10 niveles más y tal pero eso sí tengo que acordarme que tengo que tener un hueco tío en el inventario en el equipo realmente tengo que acordarme de eso voy a curar otra vez vale a ver si este a ver si este directo sí que puedo subirlo de la grabación y no de que pete y se me corrompa el el de este tío porque es que no veas guardar vale lo que pasa es que no puedo ir para allá aquí no tenía yo que capturar a nadie ¿no? aquí en principio no era un sitio en el que yo tuviera que capturar a nadie bueno podemos mirar quiero la bici ya mira por de puta madre eso que me llevo vale voy a mirar porque quiero capturar vale ok no el de aquí ya lo he capturado el de aquí en linkada tengo que capturar otro aquí aquí y aquí me ha dado un Pikachu y ya está así que por ahora por aquí no vamos a volver porque han dicho algo de una ciudad que es esta de aquí que es donde vendrán el Pikachu se supongo tendrán que tirar para acá pero es que me han dado corte no sé muy bien aquí hay algo fijísimo chaval bueno ahí arriba a lo mejor no lo sé vale vale pues vamos a volver yo supongo va a ir por cierto sitio que coño es esto ah puedo hacer revancha que pereza no Brodsky que poca gana la verdad me parece a mi que no eso es como lo del oro hergol que te llamaban te decían eh quiero pelear otra vez vale por aquí este de aquí es el quinto gimnasio yo me quería quedar primero pero que va es el quinto anda que no queda anda que no queda Brodsky pues ya ha venido por arriba no sé por qué ir por ahí pero bueno ahí ya puedo ir para allá tío o qué bueno qué coño me impedía ir para allá nada ah coño el puto agua ok pues entonces no puedo joder por Pikachu te lo da a nivel 20 o sea no sé cuando te dan surf pero vaya entonces ¿dónde tengo que ir? ah vale ya sé dónde tengo que ir ya lo sé ya lo sé ya lo sé si ha ayudado al otro al de Winguel este pues tendría que ir a por él a ver qué me dice hombre este si no lo matas compañero será nivel 2 tío 3 ahí está mátalo tío joder vale por aquí ahí a ver lo que yo no sé es el bicho este tiene ataque especial subido y la defensa especial bajada eso es bastante caca pero bueno da un poquito igual porque lo voy a lo voy a a cambiar por otro así tendrá sus cosas creo que es para acá si no me equivoco coño de la puta madre quiero la puta bici ya ya va tocando tío ah por cierto un momento ya que estoy pausa esto un momento voy a poner la medalla tío voy a ponerle un momento ahora vengo ahora ya está actualizado continuar lo da por todos lados como puede vale ya está ya le he puesto el tipo tierra y le he puesto el el este vale ahora puedo hablar con este y me dará algo qué cojones pasa tío tengo que ir no sé tío no sé qué qué puñeta tengo que hacer para abajo no puedo tirar voy a usar esto tío supongo que ir al de arriba como vaya otro lo hemos liado vale sí voy a este no te voy a ver no he visto nunca no sé tío tendré que ir a alguna mierda de estas tío tú qué oye mierda esto yo no sé quiero algo de aquí quiero ver pero no tengo que ir me voy a comer algo luego me vuelvo a pasar camarada uy no más está equivocado vale luego luego nos vemos va come ahora cabrón supongo que no tengo que ir tío ese mejor eh gracias por pasarte tío luego nos vemos me voy a comer un snack debería sacar yo las galletitas luego como ahora tengo que hablar con este no ah vale coño no madre que me parió yo dando vueltas a ver de evon evon superball vamos ostia espérate que compré pociones esto es un maestro espérate broski espérate broski pues nada pero me cago en tu puta madre pero me quieres pero me quieres dejar bueno tío por nada da igual pues nada tío este es el segundo piso de de evon esa de ameputo ay es aquí adelante soy el señor peñas joder ya se está cambiando el nombre vuestro vaya mierda quiero que sepa que ocupo mi cargo de presidiente con honor soy una persona honrada por descontado no voy a pedirte un favor alegremente sin compensarte por ello déjame tu multinaf un pokémon un momento un pokémon a ver wow la función videonap joder otra cosa que no voy a usar increíble he añadido la función videonap de tu multinaf no lo voy a usar 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 entré una carta a un chico llamado máximo que se encuentra en el pueblo azuliza carta máximo increíble vale ruta 4 me ha dicho no sé qué pasa ruta 4 pero ya está ya puedo ir a tomar por culo también de los fósiles tenemos que a ver cuál pillamos tío hostia de puta madre socio también esta gente uno me tiene que dar algo tío supongo ¿no? pero claro bueno si me hace falta algo ya lo veré si me hace falta algo si tú tío sospechoso eres vale vámonos oh vaya vamos a pelear no me digan más la ruta 4 104 que diga no peleamos porque vamos a pelear una vez nada más a ver que te lea un momento perdón creo que iba a su casita a la costa en la ruta 104 vale ok la ruta 104 vale es esta ok ahora quiero comprar one moment ¿dónde está para comprar tío aquí ahora si hay que ir si hay que ir para abajo uy todavía es otro potente que debilita más mínimo ah dámelo 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 falso tortazo vámonos gracias puedo vender algo nada voy a comprar ya puedo comprar super bols y puedo comprar super poción pero es que comprar super poción me deja un poco en la mierda la verdad y super bol por lo mismo voy a comprar dos de estas además y ya está que mierda no se gana tanto aquí de dinero no se gana tanto pero bueno vale ahora sí hay que ir para abajo vale la caña también mora ya que me bueno tampoco voy a gasturar ningún Pokémon yo creo la caña para qué no voy a gasturar ningún Pokémon de tipo agua ya tengo uno de tipo de agua tontería pero bueno vale ahora aquí debería de salir aquí está este tú hola tengo una muy gorda ¿qué? ¿quieres navegar conmigo? vamos al lío me cago en su puta madre cojones encima te mueves tío ir a azuliza vamos coño vale vamos para allá azuliza ¿cuál es? supongo justo la que estaba debajo y ahí ya iremos para donde me dan el Pikachu y todo es que no hay mucho tipo eléctrico o sea los tipos eléctricos que hay en este juego son una mierda tío está eléctricos que funciona a magnetrix que ese tiene mega pero es una mierda es una mierda porque bueno lo vine a enseñar está el magnemite magnezontal pero voy a pillar un puto Pikachu y a tomar por culo que el Pikachu o sea el Raichu solo tiene una debilidad así que el tipo eléctrico o sea el tipo tierra con lo demás vale quiero ver quiero ver quiero ver una cosa medallas medallas refiro alfa quiero ver de qué tipo es este bueno lo puedo mirar soy un poco imbécil puedo entrar directamente y mirarlo aquí tipo agua tipo lucha tipo lucha vale pues tipo lucha tipo lucha pues este voy a ir cambiando entre este y este vale pero puedo ir ya al lío segunda medalla que nos conseguimos aquí en un momento segunda medallita vale este es tipo psíquico también entonces psíquico no le va a hacer mucho pero eres tipo psíquico es decir toma ataque de tipo bicho que pasa vale porque es tipo lucha también o porque es un mierda también o porque es una mierda de ataque pues este vale 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 meditación pues de puta madre picotazo que pasa nivel 13 cuidado vale puta madre nivel nivel 13 ataque alas sí 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 olvidar me vale lo que sea gruñido mismo ataque alas bastante mejor la verdad vale a ver vale los tengo de puta madre a todos a ver vale pues bastante fácil vale aquí están quiero ver que Pokémon tiene vale tiene un Machop y un Makuita nivel 14 y nivel 16 bastante avanzados pero bueno no pasa nada yo creo que lo reviento con lo que tengo ángel tir alante a lo mejor debería de levelear pero bueno tampoco estoy no es muy eficaz confusión a este le revientan no tío el chaval su puta madre vale a la verga vale voy a ir con bueno voy a volver a curarme voy a ir con este de primeras tío porque es que si no vamos a hacer una cosa bolsa encender vale bueno no pero no bueno sí no sé no sé qué hacer no cojones vamos a hacer así vale voy a curarlo aquí mismo tío no tengo ganas usa otra tío da igual total no te van a devolver tío vale 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 meditate ahora voy a sacar al otro justo pongo a este y ahora hay que sacar al otro tío vale el cubo de nuggets adelante vale picote hasta que alas podría haber hecho hasta que ala si para va a tener otra vea tu ganas intento hacer medio con ángel pero si veo que no pues tampoco puedo hacer mucho también es que tengo confusión tío nada más confusión no un ataque muy bueno la verdad cuando tenga psíquico ahí si que nos vamos a reír cuando tenga psíquico es que quita 50 ¿sabes? potencia 50 tú me puedes tú me dirás ¿sabes? o psíquico o cualquier otro potente pero vaya salió así mismo puta madre fuera 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 ahora datos porque quiero ver una cosa bueno en verdad en verdad en verdad voy a usar mal lo otro vale tumbas rocas vale qué coño relajo pero en serio se relaja y te sale a la mitad de sus ps en máximo que bien vale vale ahí está puta madre ahora este absorber es una mierda tío es que no lo voy a usar la pena la verdad vale a ver cómo es su puta madre monta caballo vale para arriba directamente vale hola qué tal sale detrás los Pokémon que tienen no bueno salen sus estadísticas supongo venga que me lo hago en un momento dos gimnasios no hay menos vale confusión lo ha esquivado que bien ya ha pasado a tomar por culo aquí a la verga tonta nivel 11 nivel 14 nivel 2 puchol 2 natural no sé cuál es este tío mierda la valla que lleva presta su fuerza para atacar el tipo de ataque y su fuerza dependen de la valla valiente puta mierda voy a quitarlo por esto pero vaya es que ni lo voy a usar este vamos a seguir a ver si me lo puedo cargar con este y si no pues con el otro confusión aumentado no sé que pasa que me va a pegar la hostia subida hijo puta voy a fallar verdad hijo puta venga 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 está confuso ha muerto igualmente a chuparla me lo he chato con este dale pues ya estaría dame lo que me te vas a quedar que no sé que es vale hasta nivel 30 me hacen caso corpulencia puta madre vale para aumentar el bueno puedo ver si se lo puedo meter a alguien mi amigo máximo adonde adonde cueva granito vale tengo que ir a la cueva granito ok vale voy a poner la nueva medalla también vale vale ya no había vuelto a grabar menos mal que me he acordado menos mal que lo he visto tío ya he puesto la segunda medalla y tengo que ir a la cueva de su puta madre supongo que la cueva estará por aquí aquí pelearé contra aura o algo así no el problema es que no tengo nada hostia no tengo nada contra este ah si tengo si tengo porque eres tipo veneno de hecho justo el que tengo ahora eres tipo veneno eso es cierto confusión creo que he quitado un huevo la verdad pero bueno cuño de la puta madre se ha quedado confuso vale confusión pues esto si que da igual no voy a cambiar y ya te revento a chuparla vale hazlo a nivel 10 vale puta madre vamos a cambiar vamos a cambiar vamos a poner a pipo porque este de aquí va a ser de tipo roca eso ya lo hace yo lo voy a mirar voy a mirar si coño vale 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 nada estaba mirando ah poder tipo normal este esto el agua porque yo que se hija puta me ha hecho bostrezo pues no quiero ¿te parece? no quiero no quiero que me duermas así que voy a cambiar a este y así no se duerme increíble no me joda no me joda es que ha pillado la ausente tío la madre que te parió tío vaya puto lo atrasado has pillado la ausente de verdad tío cabronazo bueno los dos hacemos lo mismo o sea que es un poco tontería hostia tú no puedo lanzar este enfrente de un bicho de esos no puedo tío hijo puta tío claro pilla la habilidad que tenga sea la que sea eso puede ser bueno o puede ser malo en este caso ha sido malo vale proteína ok y ahora voy a poner a este por si sale un tentacul por si me saca un tentacul este no un magikarp vale pues un magikarp con este mismo ha sido un poquito igual nado rápido bien hecho en hambre salpicadura pero tú tienes placaje ya no o que no tienes placaje joder pepelu nivel que me da igual el pepelu hostia seguir luchando vale pues no me va a llegar a ver este vale este ya cuidado confusión ácido cabronazo como que super eficaz porque soy tipo hada pero cabronazo capullo yo que se pues con este mismo yo que se tampoco que te van a estar curando todo el rato tío pegotazo veneno no lo envenene me cago en tu puta madre monta caballo tío la madre que te parió tío ataque ala chupa el lado aquí a tío irá a curarme yo que se nivel 15 no evoluciona este o si no lo sé la verdad no pe no evoluciona vamos a curarlos vale también es que están envenenados el hijo puta curalos vale adeo vale lo que sí el bicho este evoluciona ah no claro no 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 el pájano evoluciona a nivel que tiene solo una evolución así que es más para adelante no me acuerdo cuando pero más para adelante tiene que ser si es solo una evolución vale ahora lo que pasa vamos a ir con este bueno que quiero subir de nivel a este tío pero claro es un poco mierder es que bastante mierder este ¿no? coño un futuro de tipo psíquico tío por probar por si acaso no lo voy a usar pero bueno es un abra quien sabe tiene una mega evolución y toda la última así que yo me lo llevo vale este cuando aprende algo en condiciones tío de tipo bicho a la madre que lo parió tío que no tiene un carajo tío que no tiene una mierda tío que mote le pongo tío bueno como tiene los ojos así Willyrex con una con una L o con dos bueno espérate mejor poner Willyrex vale vale fuera de aquí voy a guardar vale hostia hola que tal ah pero tú no me destello voy a tener que usar voy a tener que meterle destello a alguien tío quien puede aprender destello tío quien puede aprender destello tío vale voy a prenderlo el pepelo a chuparla pero te vas a aclarar con destello que pasa mierda tío fuera vale va a servir para algo tío va a ser la puta de metes tío como puede aprender el corte también se lo va a llevar el corte él pero clarísimamente a ver wow wow oh increíble buah es Kyogre pero Kyogre pero Kyogre como mucho más matando gente hombre por favor tú eres bueno ¿no? tú eres bueno y vas a ser malo al final o algo así tienes toda la pinta cuentan cuentan que en los orígenes del mundo se batían dos fuerzas descomunales unos pokémon ancestrales con un poder terrorífico unos pokémon capaces de adquirir una forma distinta a la de la mega evolución te voy a investigar más la forma primal ¿no? primal tú he escuchado sí tú eres Alex ¿verdad? encantado me llamo Maximo ah vale tú eres Maximo coño siento una gran pasión por las piedras raras y ando de aquí para allá buscándolas como una carta para mí tú vas a ser malo al final no me digas más no he visto todo este juego no sé coño es este pero tiene toda la pinta de que de que va a terminar siendo malo así que mira como viste este es el que es bueno y luego es malo muchas gracias te habrá costado lo tuyo venir aquí a entregarmela toma esto por el favor una mete contiene la ola de acero tú eres un entrenador ah vale tú eres un eres un de estos de tipo acero ¿no? ah pues no o de alto mando al contraste tienes que pelear seguro vamos si te ha dicho que sobre estos favoritos es este alada cero campeón de la liga pokemon ah este es el campeón bueno te voy a irme espero saber pronto de ti estoy dándole para adelante me interesa bastante poco vale me ha dado alada cero me ha dado alada cero se lo puedo enseñar a este algún momento le podría quitar yo supongo un momento quiere que olvide foco energía fuera pero no está oscuro esto no entiendo será que vamos para adelante pues nada vámonos de aquí no puedo por aquí por la izquierda porque me hace falta una bici antes o sea todo va a salir de aquí rollo normal otro abra r7 es que el problema es que se va a escapar no lo voy a matar a tiempo porque chupa vidas es una mierda el teletransporte o sea es más está más rápido o sea que coño de la puta madre tío que explota tío vale pues voy a curarme aunque creo que están curados ¿verdad? pero bueno yo voy a curarme igualmente y ahora voy a mirar por aquí abajo no hay nada pues nos vamos yendo ¿no? tengo la puta pinta ahí no puedo por aquí hombre hombre amigo ruta 107 súper reparente me ha parecido rara esta roca tío vale pues no puedo por ahora no tengo sur broski no sé cuando me lo darán pero ahora mismo no tengo así que vámonos de vuelta ponte que se me olvide el señor peña tiene otro favorcito que pedirte se le da todas las piezas de Ebon que has recuperado quiere que se las entregue un tal capitán vavor que contrará el estrellador de la ciudad portual no hay tiempo que perder que te ha ido sin zapago de inmediato yoda portual ahí me dan al pikachu así que vamos al lío ahí me dan al pikachu si hago una una cosita vale ciudad portual puta madre toma esto son peleas por cierto que ahora pelearé por ahora no vale esta es la ciudad aquí wow hay un sitio aquí voy a pelear contra auro o algo así verdad ya está tardando la verdad al parecer hay una cosa aquí que es como un concurso pokémon que si lo pruebo me dan un pikachu vamos a dejar un pokémon yo supongo para eso mismo para tener un hueco mover se me pone lo que hay google solo por la cara tío mover ahí vale porque por ahora es el único que no uso mucho claramente por no decir que no lo uso nada vale vámonos aquí es aquí es un concurso de estos quiero probarlo no dispone alguien podrá proporcionarte al fin y al cabo que no es muy grande porque no da una vuelta a muchos lugares de interés vale ok todavía no puedo me tienen que dar un pase para esto pero es que además tengo un pikachu con una con una habilidad distinta creo aquí no pe vale vale pues este no es quiero la puta bici tío quiero la puta bici tío anda pues vaya no puedo entrar aquí sepa donde tengo que ir entonces alguno de estos tío me da eso no puedo hacer nada ahora ponte la paña ponte la paña cierra el todo tierra tío que coraje si estás cerrado cierra cuando te vaya vale joder este joder madre de dios estás desahogado la madre que lo parió tío a ver es que no sé lugares de interés y a dónde coño voy conmigo a dónde cojones voy tío el perro ladrando no sé tío no sé a dónde me tengo que ir tío esto de aquí qué es ah pues miras aquí no entiendo nada de nada increíble hola quién eres tú el capitán babor ah mira de todas estas piezas bueno capitán babor quién es cuño de la puta madre que no sé ni qué he hecho no sé ni qué te he dicho hasta alguna vez me la va a acercar a la 108 vale ok puta madre adiós eres alzheimer por lo que veo por lo que veo eh hostia puta pero aquí no hay nada esto es para verlo simplemente bueno pero qué me ha dicho voy a volver a hablarle porque no sé qué me ha dicho joder puedo hablarte desde aquí tío creo que el capitán babor dijo que iba al museo museo oceánico ¿podrías buscarlo y entregarle este paquete? vale o sea ese es el paquete que tenía yo ya ¿no? eh ¿a dónde tío? a ver tenía que hablar con él y esto se ponía así para poder entrar ok vale a gilipolles tío museo oceánico la entrada de cuesta puta madre disfruta la visita hijos de puta pero supongo que arriba el tono eh mapita hijo que guapo guapísimo tío tú me das algo seguro esta boca la capitán babor soy yo en persona a ver pues eres tú anda nuestras piezas vale que te revienta la boca dices ¿no? wow increíble no pasa nada puta madre eh ¿tú de qué tipo eres tío? eh ¿tú de qué tipo eres? entiendo que tipo agua pero tipo agua siniestro ¿verdad? no me digan más sí o sea tú eres débil contra joder con los anuncios de mierda tío o contra mí no contra alguien más contra este no eso desde luego va contra el bicho sí o vale ya pero este no hace una mierda eh contra el bicho contra el hada también pues contra el hada el tosca y tú dame que te va a reír vale pero me ha puto reventado ¿no? me cago en dios tío este tío es inútil ¿no? puto ángel es tontísimo pero como te revienta el puto aqua jet loco que te saca tres niveles nada más que no es súper eficaz es que no entiendo tío yo que sé tío aqua jet eh tumbas rocas yo que sé ya por 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 hostia limpia ¿sabes? ya por potencia bruta que debería alejarse de la cámara como en este tío pero está un poco hugeada conjuro conjuro que hace tío lanza al cielo cojo una botella todo su equipo de golpes críticos bueno no hay que tener esto la verdad la verdad es que sí hazlo a nivel 11 vaya increíble ahora peleo contra ti te parto lo poco también vale aunque debería de levelear he ido a todo apoyo y debería de levelear la verdad pero bueno vamos a ir con es que vas a morir ¿verdad? es que no quiero que muera tío pero es que es un mierda tío putos ángeles son mierda super sónico afectado ¿o no? porque no lo sé porque como no sale confuso sabes en gran pero tío vaya puta mierda tío de pokémon la madre que lo parió tío madre de dios tío vaya mierda tío tumbas rocas ahora fuera de aquí esta tío se podría usar a este un huevo pero es que no quiero no es problema de usar a este todo el rato tío pues saca a este tío ah no coño este no es ok bueno no pasa nada puedo usar esto igualmente ataque al piel toscan su a la polla que me he equivocado de pokémon tío ataque rápido vale fuera me he liado me quería que era otro me quería que era tipo planta pipo nivel 18 venganza venganza va a prender tío a ver yo que sé por pa la caga porque ya ves tú pero vaya porquería vaya os he ganado por aquí hostia puta vale este es ahí como el tocho no vaya hola no me lo puedo creer venía a ver por qué estabais tanto en robar unas piezas de nada y me encuentro con esto estáis dejando amedrentar por este mocoso eh tú por ser tan joven mucha determinación para ser tan joven ves mucha determinación en tu mirada está claro que no es un mocoso cualquiera yo soy Aquiles del equipo Aqua y estos inútiles que ves aquí son mis esbirros que vi los tratas ¿sabías que toda la vida del planeta la humana la pokémon surgió del mar? sí pues así es el océano es su lugar de es un lugar de una importancia incalculable para todos los seres vivos y sin embargo ¿qué hacen los humanos? contaminarlos y destruirlos en aras de un egoísta beneficio hombre esos son factores eh un lugar de tan suma importancia arrasado en cuestión de décadas si los humanos fueran lo único pero pero y los pokémons ¿qué ocurren los pokémons? no, no me importa me da igual me da igual perdona creo que me deja llevar que no se te olvide en marcha total o sea que me puedes reventar la puta boca ahora y cogerme las piezas pero no lo hace porque no lo quiere es estupendo gracias por salvarme toma las piezas hijo por adelante en el tiempo de perder tenemos que zarpar vamos al lío pues vale quiero bajar por aquí ahora ¿qué pasa? algún problema ninguno pues ya está hasta luego me jurarme porque me han hecho pupita aquí vale sí júrate aquí no habrá otro otro gimnasio ¿no? pobre dios basta ya no, no quita me he equivocado me he equivocado ya de puta ya de en medio vale ¿cuándo me das la mierda esa que? me he equivocado que ir para acá supongo pues no tío ¿qué pasa? ¿a dónde ha ido? es que tampoco lo sé ¿puedo entrar ya aquí o no? quiero hacer ya esto quita de en medio pues quiero un puto pase de mierda de esos tío me supongo que vaya como un sitio importante pero un sitio importante ¿dónde es? churra está de aquí ¿no? o sea no sé yo qué sé aquí no me van a dar un carajo tío vuelve aquí si quieres tu furfrau vale siempre la última moda estuvo aforracha ove está metiendo un pokemon eso no es ilegal no sé tío ¿dónde me dan la mierda esa tío? no sé voy a hablar con todos ¿conoce la meta de daño secreto? meh ¿qué? ¿qué? ah vale no un pokemon coño vale es la amita esto coño a la caza amita vale vamos a evolucionar al otro con el carro tiene que abrazarse un poco más y pongo a este tiene que abrazarse un poco más pues vale a ver que compro me importa me importa me importa es verga voy a hablar con todo pero vaya a ver comprar inciensos fuera tú eres mt mt pero son una mierda las mt que tienes loco para mí ¿tú qué? por nada dame una a puta que me ha cortado el paso no amongus es de amongus ¿no? bueno son como power rangers ¿no? pero son amongus amongus vale fuera coña que ¿en dónde me dan la mierda esta, tío? es que no sé para dónde es que no sé para dónde cojones ¿puedo ir para acá? es que no lo sé bueno espérate ¿puedo? no, claro por ahí no puedo hacer nada que no sé de cojones que quiera el puto pikachu ¿eh? ¿tú me das algo, tío? a coño de peleo pues vale es que quiera el pikachu y voy a pelear contra estos, tío porque por eso mismo nosotros van a pelear contra los de tipo agua, tío por eso quiera el puto pikachu pero no me lo puto dan, tío no me lo puto dan es que se había usado venganza es que no tengo nada para usar no sé qué vaya puta mierda es que no tengo nada para usar, tío contra vosotros ¿yo qué hago? yo qué sé voy a sacar a este pero vaya bueno, no te has reventado de una, tío menos mal joder pero no quito un carajo yo tampoco, es que vaya mi ex, tío por favor aprende ya algo, tío aprende ya algo, hermano haz algo, tío por favor y el otro subiendo de nivel tío pero quieres subir este de nivel es que, por favor va, pues no quiero pelear contra más no me apetece la verdad o sea, no ahora mismo sinceramente ey objetito más PP vale que no quiero pelear contra nadie tío pero yo no sé para dónde tengo que ir ahora ¿a dónde vamos? a ningún lado compañero que no sé para dónde ir tampoco que tenga yo idea de dónde que ir tío quiero quiero mi puta bici pero es que esto no es un puto sitio importante tío la puta casa de un chaval random me queda pillado no sé no sé se lo he dado y ahora que tengo que hacer tío quiero quiero mi puto Pikachu ¿qué pasa? quiero mi putísimo Pikachu tío bueno voy a ir para adelante no sé ah vale ahora parece algo bien hecho ahí con las cámaras es Ariana no me digas Ariana grande ahora sí hay que ir para allá me he dejado por culo coño que tiene un altario ese es uno de los que yo también quería pero no me cabe en el esto que tengo yo montado no me cabe tío vale concurso había que tirar para arriba tío ¿sabes? wow increíble me llamo Ariana la cazatalentos pensé en otra próxima estrella yo dame la mierda esa tío si vienes también la cara de tuvefacción nunca participo en un concurso mejor me lo pones para el lío dame un pase tan guapo de eso tío pase concurso increíble pide pokecubos pues ok es tiktoker tío venga por favor madre mía estoy empantallado tío hasta arriba de Keta tío no me muevo increíble nada más que petañío y por qué hay que hacerlo vale madre de dios ahora va arriba vámonos solamente hay que probarlo vale quitar de en medio hola que que paso quiero venga darle es tiktoker tío no lo entiendo literal literal eh quiero un puto quiero regalte una cosa no te pongas con lo grado pero que pasa te traje de gala increíble me cago en dios tío puta vaya pintas vaya pintas de detrasado luego pero que parezco imbécil tío joder me he hecho a cambiarme para tener que cambiarme ahora después otra vez tío pues que de puta madre eh bueno quiero ver el puto Pikachu chupamela fuera tú tengo que probarlo nada más en teoría o sea que judicio de amplitud me estás emparanollando participar elija pokemon que quieras este es más bonito joder el mamuguito que tengo o sea que pues ya estaría la belleza tío yo sé de puta madre el socio el traje de gala quiero al Pikachu me da igual lo demás concurso de belleza increíble increíble número uno o sea en la descripción tal o me tendré que hacer la foto lo mío ¿no? ¿en serio? vaya puta mierda ¿no? ¿ha inscrito a ese pavo en serio? ¿se puede llamar Tot? ¿ha inscrito a un Zubar? ¿pero estáis más jara de la cabeza tío? increíble ¿sale regular? valoración de la exhibición dulzura ingenio carisma voz cautivadora hombre que no pero tu puta madre ¿sois un mierda ¿no? pero voz cautivadora tío o sea ¿cómo no gane con eso? es que no sé ya pero que es un puto Zubar pero sois retrasados pero que es un putísimo Zubar tío sois subnormales pero que es un puto pero como gana un Zubar cojones que este tiene 4 chaval que no me había fijado tío que se digo voz cautivadora tío o voz cautivadora yo que sé la madre que lo parió hijo de puta no estoy entendiendo un carajo pero bueno no lo estoy haciendo con lo importante hay que llenar todo eso pero hijo pero pero y porque Zubar no tiene ni una no yo no estoy entendiendo además también se tiene un corazón de fondo pero a ver pero se pero que os pasa otra puta confusión tío yo que quiero que te diga la verdad no sé pero eres medio tonto ¿no? otra vez no sé la verdad pero 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 sois unos mierdas ¿no? pero sois una panda de hijos de puta pero una belleza increíble pero que es un puto Zubat estáis retrasados mentales de la cabeza pero estáis más jara ¿cuánto tiempo dura esto? permite realizar nuestra visión muy llamativa puede evitar que intermedia al pokémon con tal confianza ayuda a mantener la calma la servicio es un éxito si se usa cuando es el primero del turno cuando es el primer del turno cuando uno es el primero es el primero del turno ¿qué quieres que te diga tío otra confusión yo tampoco sé muy bien mal de ojo pero pero como vas a ganar con mal de ojo tío que soy medio tonto pero que es un puto Zubat yo de verdad tío con lo bonito que es el mío tío irse a la mierda es una puta bolilla es pero son to feo los demás pero soy imbécil este bostezo ah se tira un bostezo entro yo entro yo y también no te jode bromas todavía que movimiento quieres usar y va a ganar el tonto pollo se va ganar la polilla pero como va a ganar la polilla es una puta polilla de mierda toma por culo de aquí fuera repetir su exhibición me chupáis los huevos todos que ha hecho porque es acuario ese no entiendo fin de la valoración de la valoración de exhibición no tío me da igual quiero al puto pikachu que pasa resultados increíble soy el último joder salió regular ahora no soy el último coño soy el primero toma que he ganado pollo mierda pollo hasta tolta pikachu quiero guardar la pollo mierda foto nivel alto esperamos parece que el caminero quiere verte vamos dámelo dame el pikachu anda tú dame el pikachu has estado increíble tiktoker dame el pikachu dame el pikachu dame el pikachu pero tu puta madre no oye pero no me dame un pikachu pero me 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 dame pikachu dame un pikachu pollo no no puesto manos a la obra para enseguida que uno conozca pikachu hembra a la que le encanta arreglarse modelito yo la llamo pikachu poqueta dame la tío si sale en el escenario llevando que voy a traerá te lo digo yo toma tengo un pikachu quiero poner un mod al pikachu coqueta si hostia puta eeeh tiktoker la rivers bueno las las twins no o rivers le pongo rivers o las twins rivers rivers tiktoker tío o sea está claro que falta cuando quieras de puta madre socio hasta luego Lucas vale ahora el puto pikachu pikachu tío la madre que lo varia nivel 22 puta madre vale tiene para rayos atrae y neutraliza movimiento de tipo eléctrico y suple ataque especial si le hace movimiento de tipo eléctrico no le hace nada y encima le aumenta el ataque cuidado se viene puño meteoro pero eres dios tú o qué que onda trueno puño meteoro y bola voltio cuando mayor salve la velocidad del usuario en comparación con la del objetivo mayor salve el daño causado vaya puta mierda hostia pero tiene velocidad hostia tiene velocidad baja y defensa alta bueno pero no está mal pues está de puta madre tío pues joder chaval nivel 20 la madre que lo pario vale pues llevo ya son casi las 6 voy a ir cortando voy a guardar rápidamente vale vamos a guardar y yo subiré de nivel a los pokemon en subiré de nivel a los pokemon vale fuera de cámara lo haré ahora después lo haré ahora después vale lo iré subiendo de nivel voy a ver si puedo subir por aquí porque si puedo subir por aquí uh de bicis dame una puta bici una puta bici desgraciado y para volver para allá que pasa uh por aquí hay vale pues voy a intentar no hacer nada de la historia vale simplemente subirlo de nivel ok y de puta madre el pikachu la verdad lo quiero ¿se puede evolucionar Raichu no? o no si puede en principio yo creo que si tengo que ver donde me sale una pérdida de trueno y tal pero bueno vamos básicamente lo subiré de nivel fuera de cámara y y seguiremos vale a tomar por culo muchas cosas de cosas hoy adiós